Presidente del capítulo estudiantil de la Sociedad Mexicana de Materiales en la Universidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato, del Instituto Politécnico Nacional. Es una escuela de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro taller, que se titula Técnicas de Caracterización de Biomateriales y Muestras Biológicas. Muchas gracias por aceptar. Y a continuación le voy a ceder la palabra a mi compañera Diana Mojica, quien va a dar la introducción hacia su conferencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mojicio. Bueno, como ya lo mencionó, mi nombre es Diana. Y a nombre del capítulo estudiantil de la Sociedad Mexicana de Materiales de LOFIC, es un honor presentarles a nuestro primer ponente de este taller, que es el doctor Luis Felipe Jiménez García. Es profesor titular del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de donde obtuvo el título de biólogo, maestro y doctor en ciencias. Realizó su tesis doctoral en el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Departamento de Farmacología del Baylor College of Medicine en el Centro Médico de Texas en Houston, y luego una estancia postdoctoral en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York. Ha publicado cerca de cien artículos en revistas como Cell, Nature Biotechnology, Molecular Biology of the Cell, Microscopy and Microanálisis, entre otras. Sus contribuciones incluyen el descubrimiento de una nueva estructura celular y el descubrimiento del nucleolo más pequeño de la naturaleza. Asimismo, ha publicado más de diez libros sobre biología celular y microstopía, mismos temas sobre los cuales imparte clases en licenciatura y posgrado. Obtuvo en dos ocasiones la Cátedra Magistral en Educación, que otorga el Colegio de Sinaloa, y la Cátedra Extraordinaria de Iztacala, en 1998 obtuvo la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en Ciencias Naturales. Actualmente es vicepresidente para América Latina de la Federación Internacional de Biología Celular, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Biología Celular y presidente de la Asociación Mexicana de Microscopía. Es coordinador del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias y coordinador del Programa de Postgrado de la Especialidad de Microscopía Electrónica en Ciencias Biológicas de la UNAM. Doctor, nuevamente es un honor tenerlo aquí con nosotros y le cedo el espacio. Bueno, gracias Diana por la presentación. Mauricio, gracias por la invitación. El honor es mío, la verdad, porque hablar ante un grupo grande de estudiantes del capítulo estudiantil, pues sí es, me da mucho gusto y es un honor sabiendo que además están en esta unidad en Guanajuato, entendí que están en Silao, ¿verdad? Y que es una de las primeras, si no de las primeras sedes foráneas con carreras, ¿no? Según pude ver en la página. Entonces, pues es un, es mucho gusto participar en este taller y más con, en particular, yo siento un afecto muy grande por las instituciones de educación superior y, y particularmente, además de la UNAM, que es mi alma mater, por el Politécnico. Bueno, entonces tengo muy buenos recuerdos, mucha participación conjunta y, pues bueno, es, este, me da mucho gusto, gracias por la invitación. Y, y creo que, pues, podríamos empezar, ¿no? Si no hay más, entonces voy a hacer una presentación y les voy a decir de qué va a tratar y vamos a, en algún momento dado, vamos a usar la pizarra también. Entonces voy a, a empezar por, por compartir, ¿no? Como se acostumbra. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer. Ahí está, ¿verdad? Ya. Sí, ya la podemos ver. Bueno, pues, eh, 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 me dio mucha emoción poner este, el logo de su institución, de su dependencia politécnica, y, y también saber las carreras que imparten, etcétera. Entonces, bueno, este es la, la cara, eh, aprendí que UPIC, confieso no sabía, que es la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería en Guanajuato, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, el título de la plática, como acordamos con Mauricio, que es el presidente de su capítulo, es microscopía electrónica de transmisión aplicada a ciencias biológicas. Eh, quise aclarar que era de transmisión, dado que transmisión y barrido son las dos grandes ramas de la microscopía electrónica, pero la, la preparación para la transmisión es la que más se ha usado para entender la estructura celular. De hecho, nuestro programa de especialidad se llamaba microscopía electrónica aplicada a las ciencias biológicas. Cambió un poco, ahora se llama en ciencias biológicas. Entonces, como, eh, sin más, pues, también les diré cuál es el índice de esta parte del taller, de la primera sesión, voy a hablar de algunos antecedentes, de varias cosas, y luego de la preparación de muestras para poder caracterizarlas y centrado en la transmisión, que lo conocemos en el campo como TEM, por siglas en inglés, microscopía electrónica de transmisión. Y vamos a ver dos ejemplos que, de alguna manera, se mencionaron en la introducción, que es cómo la preparación de muestras nos ayuda a caracterizar una estructura electrónica como es nueva estructura celular. Pero también es el núcleo más pequeño, que la microscopía electrónica y su preparación han tenido mucho que ver en esto. Entonces, perdón, nada más una pregunta. La dinámica es que expongo y al final preguntas, ¿cómo o van a preguntar durante el camino? Sí, si gustan, pueden ir poniendo las dudas que tengan en el chat y ya al final las leemos, si les parece bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues, empezaré yo con esta imagen, que es un clásico de las ciencias y de las ciencias biológicas en general, que son las células de Robert Hooke, tomadas a través de un corte muy delgado, de corcho, en donde él describe esas estructuras o compartimientos, las que él llamó células. ¿Y por qué cortó tan delgado? Ya veremos cuál es el enfoque de cortar delgado una muestra. Él no solo cortó corcho, cortó muchos materiales vegetales e incluso algunos animales. Sin embargo, en su libro solo ilustró esta imagen, que es un clásico, pero él observó, por ejemplo, hinojo, observó caña, observó árboles, helechos y plumas de ave. Y narra que en todas se encontró una estructura que en el área de los materiales biológicos lo llevó a concluir que estaban formados por celdillas, que ahora conocemos como células. Muy bien, mira. Entonces, después, poco después, porque fue incluso un poco posterior, tenemos los trabajos de Anthony Van Leeuwenhoek, que también observó que el material, que ahora decimos biológico, también estaba formado de partículas, que son, ya sabemos, células, en el caso de lo de arriba son las bacterias, de su propia boca en el sarro, y abajo los espermatozoides. Se encontró que la saliva, el sarro y el semen estaban formados de material particulado. Entonces, parecía que el material biológico estaba particulado. Y yo quería aquí señalar esta imagen, pero también mostrarles en vivo una réplica que yo tengo del microscopio de Leeuwenhoek, de este gran holandés, que hizo muchos microscopios como el que yo muestro ahora acá en mi imagen. Este es el tamaño real de un microscopio de Leeuwenhoek, que está aquí fotografiado, y en el cual se colocaba la muestra. Este microscopio fue hecho con una lente como las que hacía Leeuwenhoek, y que pudo ver el material particulado en suspensión, agua de lluvia, semen, sangre, saliva, etc. En algunos programas presenciales, yo me permito recorrer este microscopio para que todos lo conozcan, los que no lo conozcan, y sintamos cómo pudo haber sido ese momento en el que con un microscopio de estos se obtienen imágenes como estas de, yo digo, las primeras caracterizaciones de los materiales biológicos a la escala pequeña. Esto ya sirvió para que en los 1830's, Schoen Slyden vieran que la mayoría de los materiales que se observaban, tanto animales como vegetales, estaban formados por células, y tenían cosas dentro, en este caso núcleos, en células de cebolla, y hasta núcleolos, que vamos a ver una parte de ello. Entonces la teoría celular se incrementó generalizando que todo estaba formado por compartimientos celulares, pero empezaron a ver, en el caso de animales, más concretamente con Schoen, que había estructuras que se empezaban ya a conocer con el nombre de núcleo, de núcleolo, incluso Teodoro Schoen había propuesto su primera teoría celular, diciendo que los seres vivos estaban formados por células, por núcleo, y hasta por núcleolo, lo cual es interesante mostrar, señalar eso, dado que ya desde entonces había estructuras muy constantes dentro de los elementos que caracterizaban a los materiales biológicos. El siglo XVIII se caracterizó muchas veces por usar el microscopio y hacer tinción con colorantes, dado que los colorantes tenían afinidad por elementos celulares que llegaban a conclusiones como la que se ve aquí, en donde son células en cultivo, se aprecia el citoplasma con la C, el núcleo con la N grande, mayúscula, y NU de núcleolo. Y si ustedes ven esta observación muy sencilla, dice que el material del núcleolo se pinta igual que el citoplasma, y esa pequeña observación o magnífica observación llevó a empezar a proponer que los materiales de un lugar podían migrar al otro, núcleo, núcleolo y citoplasma. Y había cosas interesantes, como señalar que algunas eran tinciones muy fuertes y otras menos fuertes, y que además no eran homogéneas, sino que había como pequeñas islas claras, unas más oscuras, que llevó a caracterizar a estos materiales como que tenían tinción, porque lo que había ahí era un material distinto. En este caso, en oscuro se ven los RNA ribosomales, o ribosómicos, y en claro se ven aquellos materiales que son otra cosa. Bueno, en la actualidad las técnicas de microscopía óptica, como la de fluorescencia, pueden lograr imágenes como esta, donde el gran óvalo que se ve en la pantalla es un núcleo celular teñido con varias cosas. En azul se ve una tinción especial para el DNA, el genoma, en rojo una proteína que se asocia con los RNA mensajeros, y en verde una proteína que se asocia con el RNA ribosomal. De tal manera que desde el centro, o desde el inicio de esta imagen, uno puede ver que la composición molecular en el interior de un fragmento celular, como es el núcleo, está distribuida heterogéneamente. Y sin embargo, vamos a ver más adelante que también estamos queriendo penetrar en las fronteras entre los colores verde, rojo, azul. ¿Qué hay en esas fronteras rojas, azules y verdes? ¿Acaso hay algún material que podamos ver con mayor definición? Y vamos a ver que sí hay mucho material, mucho material además particulado. Bueno, las técnicas han refinado mucho haciendo construcciones moleculares para meter genes, para meter productos génicos, productos de expresión en células vivas. Y lo que tenemos actualmente son películas como esta, donde en verde se ve el núcleo de una célula, en rojo se ve una proteína asociada a los transcritos de RNA mensajero inmaduro, y como ven, es una distribución heterogénea. Pero haciendo estas construcciones y mezclando con técnicas de microscopía modernas y de citoquímica, como vamos a ver más adelante, pueden lograrse películas de una célula viva, en donde esta molécula roja, que se llama un factor de splicing, es de 35, lo menos es el nombre ahorita, vamos a ver que tiene una distribución heterogénea, pero también una dinámica muy alta, como vamos a ver en... Ah, no sé si se va a activar la película. Ah, no se puede. Es decir, si lo logro desde acá, y si no, bueno, pasamos adelante. No, no se va a poder. Bueno, lo que pasa es que las manchitas se mueven, pero también el fondo medio rojizo se mueve. La idea de un compartimiento de la célula, es que es altamente compartimentalizado y altamente dinámico. Ustedes verían esto como pequeñas amibas que se están moviendo. Y sin embargo, tenemos un límite en cuanto a la capacidad de ver estos materiales biológicos relacionados con la expresión génica y la composición molecular de las células, a mayor definición. La imagen actual de una célula, le llaman típica, aunque esta es una célula más bien de tipo animal, es una imagen donde los diferentes componentes están ilustrados por morfología y aún un poco por composición. Las diferentes estructuras tienen relación entre sí y luego algunas con el exterior. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar para caracterizar estos materiales biológicos? En particular, la célula, que es lo que voy a centrar la plática en ese aspecto. Entonces, ¿cómo preparar muestras para poder caracterizar subcelularmente y nanométricamente a estos componentes celulares, pero con un eje, un eje teórico sustentado en el flujo de información génica que tradicionalmente se conoció y se conoce todavía en algunos campos, como el dogma central de la biología molecular. Entonces, vamos a tratar de relacionar estos aspectos de la biología molecular con la estructura celular y cuáles son los sustratos morfológicos que subyacen a estas reacciones bioquímicas o a este flujo de las moléculas informacionales. Ese es donde voy a centrar la plática y esto me sirve como antecedentes. Y otro antecedente es que esta ecuación que es tan famosa es la ecuación que nos habla de cómo se manejaron los microscopios en su principio hasta el surgimiento de los microscopios de barrido por sonda que ustedes van a revisar mañana, en particular el de fuerza atómica. Pero en etapas previas el microscopio básicamente usaba fuentes de iluminación y lentes, microscopía de luz, lentes de vidrio y fuente de iluminación, longitud de onda del espectro visible. En el caso de la microscopía electrónica, las lentes son electromagnéticas y la fuente de iluminación o de luz, entre comillas porque no hay luz, la fuente electromagnética son electrones acelerados. Entonces esta ecuación nos dice que el detalle de ver cosas, la resolución R, depende de la longitud de onda que se use en los microscopios y de la apertura numérica, seno de alfa por n y una constante que es la de 0.61. Ustedes recordarán que en la mecánica cuántica, Luis de Broglie encontró que la longitud de onda dependía de la constante de Planck y de la masa y la velocidad de la partícula, lo cual permitió a Ernest Ruska y a Max Nol en los años 1930 sobrepasar las resoluciones que se usaban no usando solo longitudes de onda del visible entre 400 y 700 nanómetros, sino que podían manipular la longitud de onda mandando partículas a velocidades extraordinarias cercanas a la velocidad de la luz. Eso incrementó la resolución y posibilitó el surgimiento del microscopio electrónico en el año 1932 en una tesis doctoral de Ernest Ruska. Y la pongo aquí porque la resolución cambia cuando Ernest Abe había dicho que no se podía lograr mayor resolución porque la luz era de longitud de onda definida, hasta que Luis de Broglie demostró que la podíamos modificar a modo y no nada más tomarla de la naturaleza con filtros. Entonces eso ya permitió que además los electrones podían enfocarse con una lente electromagnética igual que la luz con una lente de vibra. Entonces la visión que ahora sigue para tener un enfoque nanométrico, es decir, la caracterización de las partes celulares en el ámbito de los nanómetros, lo mapeamos en esta imagen de la composición celular, pero mapeándola en cómo fluye la información genética del DNA al RNA y luego a la proteína. Y que hay una gran diferencia entre procariontes y eucariontes, las células que tienen núcleo o que no tienen núcleo. En el caso de los eucariontes, el DNA es copiado en RNA precursor, que aquí aparece como pre-RNA, y eso no es una excepción, sino más bien es la regla para los tres RNAs que participan en la síntesis de proteínas. De ahí pasa RNA y finalmente sale, y si trae secuencias especiales, el RNA se dirige hacia el retículo endoplasmico, al aparato de Golgi o a las vesículas para sacar una proteína de secreción. O bien, si tiene otra señal, esa señal induce su paso hacia la mitocondria. Y si no hay señales especiales en la secuencia, esas proteínas quedan en el citoplasma a manera de residentes. Entonces, ¿qué hay de sustrato morfológico, de la caracterización de estos materiales para poder concebir no una biología molecular de la célula, sino, como digo yo, una biología molecular en la célula? Pues tendremos que caracterizar materiales. Y el microscopio electrónico, entonces, tomó como ejemplo algunas estructuras que estaban definidas como venenos o como entidades filtrables. Ningún filtro las podía detener fácilmente, o ni detener, hasta que usando un microscopio electrónico, Thomas Anderson, un clásico de la microscopía electrónica, en una muestra de virus de bacteriófagos, obtuvo estas imágenes, donde se ve claramente que ese veneno tenía estructura muy compleja, las cabezas, los cuellos, todo lo que conocemos de los fagos. De igual manera, como Liebenhuk había dicho que la sangre estaba formada por pequeños discos, que son los eritrocitos, y que el semen estaba formado por pequeñas partículas que eran los espermatozoides. Entonces, este evento es similar a ese momento, en los años 1944. Y, pues, posteriormente también unos virus han sido caracterizados con el microscopio electrónico, donde se ve el gran detalle que se obtiene gracias al aumento de la resolución. Y este es un virus que ahora está muy en boga por las vacunas, dado que es el adenovirus. Esta es la estructura de un adenovirus que tiene un genoma adentro, que se inactiva o se quita, y se le introduce el gen del coronavirus, de la proteína S, para generar las vacunas, por ejemplo, la de Sputnik. Entonces, lo pongo acá porque, por un lado yo trabajé adenovirus un tiempo, y por otro lado, pues, es muy pertinente. Ahorita que sepamos que es un virus de DNA, y que se usa como vehículo. Esta imagen me gusta mostrada también como parte de los antecedentes, porque es un corte del profesor Marton, en Bélgica, que fue, dicen, el primer investigador que aplicó la microscopía electrónica de transmisión al estudio de material biológico. En este caso, apareció en esta revista, en la revista Nature, en 1934, y se trata de un corte de una planta carnívora, la grosera intermedia. Las flechas señalan los cortes de la planta, que ustedes dirían, como mucha gente, se ve menos detalle que en un corte histológico. Sin embargo, lo que hay que resaltar aquí es que las orillas de la rejilla, el soporte del microscopio, de la muestra, perdón, tanto como las orillas del corte, están altamente definidas. Eso es resolución. El aumento, a lo mejor, no es mucho, 65 veces, pero la nitidez de los bordes del corte son muy elevados. En un microscopio óptico, esto se vería desenfocado a unas partes y enfocado a otras partes. Entonces, la microscopía electrónica surge en los años 30 y dos años después apenas. El profesor Marton había ya publicado un trabajo aplicando esta tecnología a la caracterización de materiales en particular vegetales. Bueno, más adelante, ya en los años 40, uno de los fundadores de la microscopía electrónica en biología y de la biología celular internacional fue Keith Porter, que tiene entre sus hallazgos, tuvo, porque ya murió, el haber descrito por primera vez el aparato, el retículo endoplánico rugoso y haber descrito el citoesqueleto por primera vez en los años 70. Esta es la primera imagen del microscopio electrónico de una célula que está creciendo en cultivo, donde se ve una mancha oscura y luego unas viboritas a la derecha que son retículo endoplánico rugoso. Lo demás son los límites de la célula. Lo que se trata aquí es de una célula completa en donde los electrones o la luz pueden pasar hasta cierto momento. Donde no pueden pasar, queda oscuro. Entonces hay una solución a ese problema que planteó el mismo Porter en los años 40 también, que es tenemos que rebanar las células para que los electrones puedan atravesarlo y revelar la estructura interna. Y entonces empezó a surgir un procesamiento de muestras biológicas para su observación que no el microscopio electrónico de transmisión. Todavía no surgía claramente el microscopio electrónico de barrido que lo que hace es ver superficies. Entonces, se tardó más o menos como 40 años en desarrollarse un método que es el que voy a describir para la caracterización que hoy le llamamos el tándar de la microscopía electrónica y es la que voy a explicar. Pero ya los inicios de Porter indicaban que los cortes gruesos o las materiales gruesos igual que Robert Hooke tenían que ser rebanados de tal manera que la imagen se pudiera formar porque la luz se absorbe diferencialmente o los electrones se desvían diferencialmente cuando la muestra es gruesa o delgada. Podemos concluir una cosa rápida. La ecuación de A-B de la resolución nos dice que depende de la longitud de onda. Ese es un aspecto teórico pero en la práctica en la vida real digamos por así llamarlo lo que se antepone a la resolución teórica de la ecuación es el espesor de la muestra. ¿Por qué? Porque cuando un microscopio enfoca enfoca arriba o abajo y una muestra que tiene un centímetro de grosor pues no puede enfocar lo que está a un centímetro abajo y uno arriba en el mismo plano. Igual si es muy delgada la muestra va a tener un espesor y podríamos hacernos una pregunta qué material biológico o qué material de la ciencia de materiales como son metales etcétera no tiene espesor no existe el espesor cero ni el más mínimo el más mínimo en todo caso sería un átomo y eso aterrizarlo es complicado. Bueno las primeras imágenes de gran detalle de los de unas estructuras celulares que revelaron la capacidad que tenían las nuevas técnicas es en este ejemplo del nucleolo en donde la parte oscura grande muestra una estructura muy pequeña de la célula que aquí en microscopía electrónica se ve grande y que tiene zonas oscuras claras parece haber islas y que corresponden a un nucleolo que más bien pareciera una esponja sin embargo vean con a partir de los años 60 1962 la preparación de muestras como las vamos a explicar mejoró esta imagen a una como la que sigue bueno perdón este yo creo que va a pasar más adelante si comparen este nucleolo donde yo les diría ahí se ve la zona granular y la zona fibrosa vamos a ver que después de la preparación de la muestra como la vamos a explicar ahora esta imagen de nucleolo cambia radicalmente revelando un detalle todavía mucho más fino vamos a ver entonces el material o el procedimiento estándar de la microscopía electrónica de transmisión es la siguiente tenemos que evitar que las muestras se degraben entonces hay que fijarlas con algún material como pueden ser ardeídos alcohol secadas al aire hay muchos métodos en donde uno puede evitar pues la putrefacción entre otras cosas y luego todo este procedimiento que vamos a ver por qué se hace implica que hay que deshidratar porque en el microscopio electrónico al introducirlo al instrumento los electrones viajan al vacío entonces una cámara de vacío en donde muestras biológicas hidratadas no pueden estar presentes y después hay que hacer rebanadas delgadas que tienen que corresponder a un material duro como hacemos dura una muestra que inherentemente es blanda como la muestra biológica pues hay métodos como serían acá la inclusión y luego el corte que se hace con instrumentos que se llaman microtomos y en el caso de la microscopía electrónica ultra microtomos el material biológico no tiene contraste sus diferentes partes por los elementos que contienen carbón hidrógeno nitrógeno y oxígeno no tienen densidad electrónica grande entonces hay que agregarles el equivalente a una tinción que le llamamos contraste entonces todo este procedimiento ha tardado unos 40 años en haberse desarrollado y hoy día es rutina y vamos a ver un poquito por qué se hace cada paso en el caso de la muestra biológica tenemos los siguientes problemas son perecederas en términos coloquiales diremos que se pudren se descomponen se destruye la estructura celular porque los lisosomas se liberan una vez que una célula muere y esos lisosomas liberan enzimas que destruyen la estructura las muestras también están hidratadas y meterlas al microscopio electrónico al vacío es complicado son muy blandas además son gruesas en general y contienen esto que ya dijimos los elementos de bajo número atómico y las soluciones que se han planteado a lo largo del tiempo son para evitar que son perecederas fijarlas con elementos químicos físicos y bien quitar el agua deshidratar con un procedimiento gradual lento y hacerlas duras las que son blandas y eso se hace incluyéndolas en resinas o en hielo en algunos casos pero después hay que cortarlas en rebanadas delgaditas entonces la solución es cortarlas delgado y agregarles un contraste con elementos de elevado número atómico porque el microscopio electrónico trabaja con penetración en la muestra y desviación si hay números atómicos elevados son números atómicos delgados el principio de la microscopía electrónica teóricamente es que la imagen se forma por desviación diferencial de los electrones que pasan por la muestra dependiendo de la densidad electrónica que encuentran a su paso si no agregamos contrastes el contraste va a ser mínimo dado que carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno tienen pocos electrones orbitales la fijación se hace en general con muchos elementos a los aldeídos han sido los mejores y hay un trabajo muy clásico de un autor argentino que trabajaba en Nueva York que usó diferentes aldeídos y uno de ellos fue el glutaraldehído que es el clásico tiene un peso molecular que ahí dice y es un día aldeído como ustedes ven tiene dos aldeídos en los extremos uno en cada extremo y la molécula de carbonos es muy pequeña entonces cada aldeído puede reaccionar con las proteínas como se ve abajo a través del grupo amino si tenemos una molécula más grande como podría ser un polímero del formol no hay una capacidad de dialdehído de tal manera que dos proteínas muy cerca no van a ser bien fijadas entonces es crítico el usar un glutaraldehído como un dialdehído a una concentración determinada 2.5% si quieren hablamos de detalles si es el interés pero aquí bastará decir que esta molécula es muy reactiva porque tiene dos aldeídos y reacciona con los grupos amino de las proteínas tanto las que están no asociadas como las asociadas con los ácidos nucleicos en el caso de material biológico lo que se ha visto es que agregar una molécula que contenga un elemento pesado como el osmio se puede usar como elemento de post fijación que a la vez actúa como agente de primer contraste el tetraóxido de osmio ha sido la molécula más eficiente para esa razón y es una molécula también muy reactiva se preparan el glutaraldehído y el tetraóxido de osmio en condiciones determinadas y aquí es donde quisiera yo decir que el uso del tetraóxido de osmio les va a permitir siempre estudiar las membranas biológicas tanto de la mitocondria como de la célula como del núcleo etcétera de una manera muy definida y aquí este tenemos hasta ahorita el uso de dos protocolos donde en la izquierda está el núcleo lo que yo les enseñé hace rato y del lado derecho un núcleo lo trabajado con este método ya estándar en donde ahora sí se definen muy bien tres regiones la determinada con G está formada por pequeños gránulos que a este aumento no es tan apreciable salvo por su densidad pero si lo acercamos va a ser un detalle muy fino de ver estructuras granulosas que corresponden a los ribosomas en formación en el núcleo se forman los ribosomas y en la zona oscura que aquí aparece como DFR se forman los RNA ribosomales las zonas más claritas contienen genes de los RNA ribosomales pero en fin yo ahora quisiera dejar un poquito de compartir para compartir la pizarra porque pensé en preparar esto de una manera con una diapositiva pero me gustaría elaborar sobre por qué el tetraóxido de homo es tan importante y lo haré diciendo recordándoles que las membranas biológicas pues están caracterizadas lo voy a hacer así muy esquemáticamente con bicapas lipídicas y el modelo de la membrana biológica se definió porque se veían células en donde esta parte del límite de la célula a gran aumento tenía como dos rayitas que fueron interpretadas ya hoy día en el modelo del mosaico fluido como dos capas de membranas biológicas pues resulta ser que el tetraóxido de osmio tiene una estructura así cuatro átomos de oxígeno uno de osmio y son muy reactivos entonces para como explicar cómo es ese patrón de caracterización de la membrana lo que hay que recordar es que las cabezas o las colas de fosfolípidos muchas veces son insaturados son ácidos grasos insaturados que podríamos representar así lo voy a poner en este sentido y el tetraóxido de osmio al estar presente con un oxígeno puede reaccionar así liberando agua entonces si hacen esto en una de las bicapas en una de las capas de lípidos el osmio va a estar depositado aquí aquí a todo lo largo de la membrana pero como reacciona en la otra bicapa o en la otra capa perdón el osmio también va a estar representado aquí entonces al final de cuentas les va a dar un patrón de dos rayas indicando la tensión de los ácidos grasos de las colas fosfolipídicas las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos es muy importante esto porque usar osmio o no usar osmio en un procedimiento estándar va a permitir ver las membranas o sencillamente no verlas bueno ahora voy a dejar otra vez de compartir esto para volver a nuestra presentación ahí está ahora la fijación estas son las condiciones en que se usan normalmente de manera estándar el biglutaraldeido penetra muy lentamente pero reacciona muy fuerte entonces hay que usar fragmentos muy pequeños para que penetren rápido al centro de la muestra y no se descomponga el centro y la periferia es un error muy común hacer pedazos grandes un milímetro cúbico es estándar aunque pueden ser más pequeños y ocasionalmente cuando no hay de otra un poco más grandes se usa esa concentración amortiguado en diferentes buffers y se hace a temperatura ambiente y también quitando el error de hacerlo en frío a veces asumiendo que la descomposición se detiene un poco también pero a temperatura ambiente permiten que el glutaraldeido reaccione bien entonces una o dos horas después se le quita el exceso con algún buffer se le llama enjuague y la posificación se hace en estas condiciones y se usa agua destilada y no buffer porque el tetraóxido de Othman es muy fácil que reaccione con los elementos que están en un buffer entonces agua destilada es lo muy importante y hay que notarlo porque es un error muy común en donde tenemos imágenes donde hay mucho precipitado la deshidratación es gradual y con etanol metanol acetona depende del procedimiento más estándar que usa la mayoría son gradualmente 10 minutos ir cambiando alcoholes hasta que pasamos al alcohol absoluto y luego un componente que se llama óxido de propileno ¿por qué? porque el óxido de propileno contiene en su estructura el grupo etileno que es dos carbonos y un oxígeno el grupo epoxi perdón lo dije mal el grupo epoxi y la resina que vamos a usar para incluir este material en un material duro va a ser resina epóxica aunque hay variantes entonces es un agente que se le llama intermediario para permitir que el choque entre un paso y el otro no sea muy fuerte la preinclusión se le llama al momento en que tanto ese elemento como la resina se combinan y se dejan un buen tiempo que penetren hasta el último rencor de las células y eso dura de un día para otro 6 horas aproximadamente después de lo cual podemos pasar a la inclusión que es colocar en pequeños moldes las muestras biológicas para que queden como un llavero endurecidas y puedan ser abordadas con un micro con un ultramicrotomo para ser cortadas obviamente la resina se polimeriza con calor hay resinas que lo hacen de otra manera y están bien en moldes especiales y aproximadamente de un día para otro el corte pues en ultramicrotomos que Porter contribuye a desarrollar y que son aparatos que tienen avances muy controlados termotérmicos como con otros dispositivos y se usan cuchillas que puedan sacar rebanadas delgadas de materiales duros como el vidrio o diamante que es mejor pero es mucho más caro y trabajamos con dos tipos de corte que se llaman semifinos que son cortes de resina con material incluido y que tienen un espesor aproximado de 200 nanómetros 0.2 micras y que se tiñen con colorantes para verlos al microscopio óptico y determinar que zona es la que vamos a caracterizar de entrada una vez seleccionado eso los cortes que le llamamos ultrafinos tienen 0.06 micras de espesor y se montan en soportes especiales que le llamamos rejillas como ustedes verán esta esta preparación de muestras es laboriosa y lo más laborioso en donde se entretiene uno más es en el corte lograr cortes delgados que no se arruguen bien contrastados es requiere un entrenamiento que cualquier persona con un poco de práctica y entrenamiento lo puede lograr pero son cortes delgados de muestras de medio milímetro de largo o de ancho y si muy delgadas porque es el espesor de 60 nanómetros que los electrones si pueden atravesar de alguna manera de 60 o menos a veces son más gruesos y llegan a ser hasta de 80 nanómetros de espesor pero los electrones no logran pasar adecuadamente finalmente contrastamos con sales de elementos de número atómico elevado como podrían ser el uranio en forma de acetato o el plomo pero si bien este es el estándar hay muchas otras formas y ahí están las concentraciones que pueden encontrar en cualquier procesamiento estándar las imágenes que se logran son de este estilo en el caso que estamos viendo tomado de la literatura pues es una bacteria donde ustedes ven la pared celular con mucho detalle ven hebritas pero en el interior del citoplasma ustedes ven zonas oscuras y claras y en el mero centro están viendo el nucleoide es el material genético de esta bacteria es Escherichia coli no siempre se ve porque al hacer un corte uno está en un plano de la célula en donde a lo mejor tal vez no está presente ese material esta es una imagen muy afortunada donde las hebras de material genético en forma de DNA pues si se aprecian como pequeñas fibras a lo largo y ancho del citoplasma pero también se pueden lograr imágenes como estos que le llamamos el cromosoma bacteriano son hebras de DNA que están en los momentos de replicación el detalle que se logra pues no es posible lograrlo con microscopios de luz estándar aunque con microscopios de luz de última generación esto empieza a ser posible esta es una imagen que me gusta mostrar porque es una imagen de Porter del retículo endoplasmico empezando a usar cortes de material preparado como lo hemos visto esos tubos contorneados son retículo endoplasmico en cortes gruesos en donde no vemos las membranitas sino el grueso del retículo endoplasmico que si hacemos un corte más delgado nos va a permitir ver otra cosa como la que se ve aquí en este caso esta muestra ya está preparada como lo hemos dicho con cortes muy delgados deben ser como de 50 nanómetros estos y esos tubos aquí se ven que son sacos de membranas con pelotitas adheridas que son los ribosomas Porter describió por primera vez el retículo endoplasmico rugoso porque eran membranas con pequeñas pelotitas que casi al mismo tiempo otro investigador muy famoso incluso ganó premio nobel George Palade descubrió que el ribosoma estaba funcionando en la elaboración de las proteínas que ahora ha sido un momento hace unos pocos años el haber descifrado átomo por átomo el ribosoma pero Porter y Palade demostraron que ahí ocurría la síntesis de proteínas otra vez en un material que por la resolución de estos instrumentos permitía ver que era un material particulado el material celular involucrado en la síntesis de proteínas es un material particulado formado de pequeñas estructuras que son los ribosomas y aquí en gran aumento las membranas como se ve ahí están delineadas porque se ha teñido o se ha tratado el material con osmio tetraóxido de osmio es retículo endoplasmico rugoso de una célula de una parte de un murciélago que contiene mucha proteína en formación son vesículas seminales y las flechas señalan a los ribosomas como ustedes pueden ver las membranas están decoradas con ribosomas pero también hay ribosomas libres mostrando que esto es dinámico está pegado unas otras no indica que el ribosoma se pega y se despega de las membranas bueno hay procedimientos especiales que varían en algunos casos para por ejemplo hacer un reconocimiento molecular dentro de la célula o sea in situ y lo que puede cambiar es que la fijación si la hacemos muy fuerte como con glutaraldehido preserva muy bien la morfología pero no permite hacer detecciones químicas dentro de la célula entonces se usan otros aldeídos como el caso del paraformaldehido que es especial para localizar proteínas o ácidos nucleicos y las deshidrataciones se usan a menos 20 grados usando por ejemplo metanol son variables del procedimiento y las inclusiones a veces se usan resinas hidrosolubles una muy famosa que hay por ahí en la literatura es el famoso loguicril son resinas acrílicas hidrosolubles e hidrofóbicas y las rejillas donde se coloca el material pueden ser de oro de níquel o de cobre dependiendo de lo que uno quiere hacer de reacción porque uno puede localizar actividad enzimática en cortes con cierta preparación especial y determinar en qué sitio exacto de la célula está una enzima activa haciendo una reacción y los ejemplos son dos muy comunes en la actualidad que son la inmunomicroscopia electrónica que se trata de localizar proteínas de una manera muy específica en sitios celulares que rondan los nanómetros de tamaño usando anticuerpos que reconocen proteínas y que uno marca con alguna bandera para poder ver esa bandera en el microscopio y determinar si ahí está vamos a ver unos ejemplos o la hibridación in situ ultraestructural la hibridación de ácidos nucleicos dentro de la célula pero a nivel ultraestructural que es el equivalente in situ de la localización de ácidos nucleicos RNA o DNA en filtros como el northern blood o el southern blood y en el caso de la inmunomicroscopia electrónica pues serían los radioinmunoensayos o los western blood este es el equivalente in situ cuando al investigador o a la investigadora le interesa conocer el lugar donde está ocurriendo algo o donde está presente pasamos a los métodos in situ y son muy poderosos realmente y son complementarios a los métodos in vitro algunos ejemplos esta imagen de la derecha en azul es localización de DNA en el núcleo de una célula ustedes ven una distribución heterogénea la zona clara grande es el núcleo las zonas oscuras bueno claras quiero decir oscuras es el lugar donde no hay DNA y lo azul brillante es donde hay material genético dentro de esa célula y hay un equivalente de técnica en microscopia electrónica que es la de la izquierda el núcleo celular contiene parches oscuros que están localizando los grandes cúmulos de fragmentos de genoma en una célula de hígado como se ve aquí con una técnica que se llama ácido fosfotúmstico el detalle no lo decimos ahorita pero la flecha señala que además del cúmulo ustedes ven en la periferia de ese cúmulo un detalle muy fino que indica una diferente densidad del material que ahí está presente en la periferia de los cúmulos hay material más extendido que sabemos que corresponde a la cromatina o al genoma muy condensado o poco condensado pero también hay técnicas que en lugar de determinar o caracterizar el DNA caracterizan el RNA producto de esa expresión que aquí aparece en oscuro en tanto que el material que contiene DNA aparece en claro como nubes este es un núcleo celular muy grande de una célula de una glándula en oscuro grande se ven los nucleolos con la n minúscula pero en la zona que no son los nucleolos ni la cromatina aparecen una gran cantidad de partículas y vamos a ver que esas partículas pueden ser caracterizadas a nivel nanométrico como vamos a ver enseguida y tienen su equivalente en las tinciones fluorescentes que se usan en microscopía óptica las flechas señalan esa equivalencia cúmulos nubes espacios etcétera y las flechas blancas la flecha blanca señala unas partículas de cierto tamaño en tanto que la flecha larga señala una serie de fibras y la ICG una serie de granos que pueden ser caracterizados a otros niveles como vamos a ver ahora en un aumento es un aumento de esas células las tres flechas señalan las partículas que se pueden caracterizar ultraestructuralmente a unos aumentos grandes que tampoco son tan grandes son 80 mil aumentos pero la resolución la nitidez de las estructuras en este corte de un espesor de entre 40 y 50 nanómetros nos permite ver con mucho detalle la flecha de la derecha abajo de donde está la escala esta flecha señala un cúmulo de fibras junto a una nube lo que están viendo aquí que vamos a ver más adelante es la interfase entre el gen y su expresión más temprana las fibras son RNA en formación en tanto que los gránulos de arriba son RNAs que ya han sido procesados se envuelven y están listos a salir por un poro nuclear estos otros gránulos que están en medio son estructuras que contienen moléculas muy específicas que se han estudiado a lo largo del tiempo a través de inmunolocalización son estructuras que contienen RNAs que favorecen el procesamiento de los demás RNAs y en el núcleo plasma ustedes ven fibras granos una gran cantidad una mirada de partículas que pueden a través de métodos morfológicos y estereológicos caracterizarlos morfométricamente y morfológicamente bueno este es un detalle de unas estructuras a muy gran aumento voy a hablar un poquito más adelante de ellas la flecha señala partículas el material que abajo aumentó parece como un poco oscuro cuando lo aumentamos resulta es que está particulado y esta es una estructura que aquí claramente se ve que es granulosa pero la voy a mostrar en contexto más adelante un poco más en el caso de las técnicas especiales lo que se hace es marcar los anticuerpos o las ondas moleculares con una pelotita de oro corroidal de 10 nanómetros de 15 o de 20 nanómetros de grosor entonces lo que se ve en C son pedazos de genoma y lo que se ve en fibras en medio de grandes pedazos son moléculas de RNA que han sido marcadas con un anticuerpo de una proteína que se llama como está ahí este 35 las flechas señalan que cada pelotita en principio está mostrando una proteína como está localizada en una pequeña fibra o en un pequeño gránulo lo que se ve claramente es que los grandes acúmulos de cromatina no tienen esa partícula por lo tanto son carentes de la molécula que sabemos que está asociada a los RNAs que se están formando entonces la resolución aquí es tan grande que prácticamente estamos viendo una molécula de proteína de una manera muy específica y con una resolución muy grande lo mismo que si marcamos ácidos nucleicos ustedes pueden tomar una sonda molecular marcada y la ponen a hibridar dentro de la célula en cortes que han preparado y en este caso lo que están viendo es la localización del RNA poliadenilado que no está presente en las regiones de cromatina pero si en las regiones de las partículas y las fibras la conclusión que uno saca rápidamente es que tanto esas fibras como partículas contienen a esa proteína y contienen a RNA poliadenilado lo cual les puede llevar a una conclusión de que están involucradas en el metabolismo del RNA mensajero pero eso ya es parte de los proyectos y lo que aquí se resalta es esta caracterización a nivel nanométrico prácticamente usando estrategias de preparación de muestras esta me gusta mostrarla porque la obtuvimos recientemente con este procedimiento estándar en el que se violan por así llamarlo de alguna manera algunas de las ideas que he expuesto la fijación con glutaral de hido es en pedazos grandes porque la muestra de un paciente no necesariamente va a dar tiempo de tenerla pequeñita y en las mejores condiciones generalmente se obtienen o de o de necropsias o de situaciones postoperatorias o transoperatorias y entonces trabajamos con pedazos grandecitos pero lo preparamos de la misma manera y lo que están viendo ahí son partículas del virus SARS-CoV-2 en un neumocito tipo 2 de un paciente que falleció de COVID esta imagen la obtuvimos en el laboratorio recientemente bueno el año pasado y ustedes pueden ver el virus con sus partículas claro no se ve como en los virus aislados que se tienen en imágenes donde se aísla el virus y se toma la imagen completa este es un corte recuérdenlo por lo tanto se ven parte de las espículas un poco menos definidas porque están dentro de un tejido que tiene espesor por eso es in situ si aisláramos las partículas la veremos más definida pero aquí el grosor se está oponiendo pero es un procedimiento estándar que eventualmente lo lleva a tener observaciones en donde a gran aumento y la escala les habla un poco de la escala del tamaño del virus son 100 nanómetros entonces hay espesor y hay in situ y una preparación estándar los ejemplos que yo traigo no sé si sigo con los dos ejemplos o hacemos una pausa y hasta el final esperamos Mauricio que me aconsejas si gusta podemos continuar y al final terminamos con las preguntas cuando usted decida muy bien tengo los dos ejemplos de preparación de muestra estándar y de preparación de muestra especial para caracterizar nanométricamente una nueva estructura que tuvimos la fortuna de encontrar a través del uso de estos instrumentos la pregunta era si esas partículas que yo les enseñé en una célula de mamífero son universales o hay una regularidad en la naturaleza y uno se asoma a la literatura y encuentra imágenes como esta donde hay un dinoflagelado perdón dinoflagelado que tiene dos núcleos si ven mi cursor se ve aquí un núcleo y aquí otro y el genoma forma grandes bastones o no forma grandes bastones en este caso lo que sugiere esta imagen es que debe haber variación o diversidad a nivel ultraestructural debe haber variación fenotípica ultraestructural que es a los que a lo que nos hemos dedicado mucho tiempo ya hace hay diversidad no solo en el fenotipo macroscópico sino en el histológico en el celular y en el subcelular entonces este un rastreo de animales marinos de la isla de sacrificios que son todos estos mapeados en esa filogenia de árbol de abajo muestran que la diversidad morfológica es muy grande pero la pregunta sería si a nivel celular o subcelular la diversidad de partículas relacionadas con el RNA existe o no existe y este es un ejemplo nada más este es un corte semifino de un material preparado para microscopía electrónica y visto con coloración pero combinado con la microscopía de polarización en donde las zonas oscuras nos están indicando silicio y las zonas de abajo es músculo todo este es el epitelio de un gusano que se llama cipuncúlido de la isla de sacrificios en Veracruz si queremos ver unas unas solas células de estas con el microscopio electrónico lo que tenemos son imágenes de fragmentos de esa célula aquí a gran aumento entre la célula que yo acabo de mostrar la de hasta abajo que es dolicoglosus la flecha señala una partícula la lamprea de Michoacán en el parque Morelos muestra un gránulo como los que vimos en mamíferos y la del conejo a orictolagus arriba muestra cúmulos de gránulos entonces muestra de entrada una diversidad de partículas subcelulares pero cuando nos asomamos a los protistas a los protosuarios todos estos ejemplos nos indican así visualmente y centrada una gran diversidad de partículas y de estructuras por ejemplo el cirtofórido tiene grandes cúmulos de genoma en forma de bolas la amiba tiene un nucleolo periférico oscuro que es diferente al de la euglena que está hasta arriba en fin si vamos analizando cada uno vamos a ver que hay diferencias pero también algunas semejanzas esto checa muy bien con que los protistas los protosuarios tienen un origen polifilético tuvieron muchos orígenes entonces esta diversidad actual se refleja en esta estructura o ultraestructura caracterizada por microscopía electrónica estándar y especial para ver RNA en la célula y al ejemplo que voy en la selva lacandona se encontró en los años 80 una planta entre la hojarasca como se ve en la de abajo señalan una planta una flor muy pequeñita de 3 milímetros de espesor que tiene esta estructura y que fue un hallazgo que puso a México en la botánica mundial a muy alto nivel porque la planta tenía una característica que es que los órganos sexuales estaban invertidos en su posición en su distribución dentro de la flor los órganos sexuales masculinos en el centro y los femeninos en la periferia esta planta o a este nivel de microscopía de macrofotografía y en la de abajo fotografía con cámara fotográfica muestra en el recuadro de hasta abajo una serie de vesículitas que son células individuales como esta planta que así se llama la candonia chismática y que es el símbolo del herbario nacional de México el que está en la UNAM descrita por estos dos autores de la facultad de ciencias y de la UAM Iztapalapa le dieron un nombre por la selva y porque creó un sisma en la botánica tiene un rizoma tiene un tallo tiene una flor y entonces lo que mostraba el trabajo anterior de la diversidad a nivel ultraestructural llegó a tratar de caracterizar este material desde el punto de vista de la ultraestructura entonces con microscopía de barrido que no es motivo de esta plática pero es el otro tipo de microscopía electrónica que permite ver la superficie de las estructuras la caracterización de la superficie no del interior como hemos estado hablando la flecha señala una célula nos indica las anteras y los ovarios que son muchos alrededor de las anteras y cuando nos aproximamos ahí con este tipo de enfoque de caracterización vemos que por más que queramos si no hacemos cortes si nos acercamos con el microscopio de barrido lo que vamos a ver es la superficie ahí son varias células individuales pero no vemos el interior podemos acercarnos a los ovarios que son como 50 que forman como racimos de uva cada uvita sería una célula o las anteras y aquí arriba se ven las zonas de licencia las zonas de licencia se ven aquí arriba por donde sale el polen es todo un un tema este de la planta la candonia y cuando se hacen cortes lo que tienen señalado con la flecha en un corte semifino de microscopía electrónica ven un núcleo muy grande y abajo con microscopía con focal en rojo ven las hebras de DNA las plantas tienen dos tipos de cromatina reticulada como se ve esta o cromocéntrica son dos tipos que caracterizan a las plantas dico y monocotiledonia esta planta es monocotiledonia y su DNA se distribuye como grandes hebras pero el chiste es aquí que había entre las hebras de DNA que es lo que uno esperaría encontrar ahí productos de la expresión génica temprana y cuando nos acercamos a esa zona bueno aquí está un poco más agrandada para ver una reacción de tensión en óptica con cortes y microscopía con focal que no nos revelan más detalle de lo que hay en las zonas entre las hebras pero ya cuando nos asomamos una gran sorpresa es que lo oscuro con la técnica clásica nos muestra la cromatina en el citoplasma los ribosomas que son estas pequeñas bolitas y en el interior una gran cantidad de partículas que hasta ese momento no habían sido caracterizadas no correspondían a las observadas con ningún animal ninguna especie y por lo cual estos recibieron un nombre especial aquí la frontera entre el DNA y el RNA se muestra por la gran densidad electrónica oscura que le llamamos densidad a los electrones opaco a los electrones y acá vemos una serie de fibras y gránulos conectados que deben ser los primeros productos de expresión génica bueno este es un aumento un poco menor para que vean la interfaz entre el citoplasma CI con los ribosomas señalados por flechas el interior nuclear con estas grandes hebras de genoma y todo el espacio entre los cúmulos de cromatina lleno de partículas no descritas hasta ese momento al caracterizarlas con técnicas especiales lo que se ve arriba es con la técnica estándar pero abajo en la B lo que se ve es que con esta tensión el DNA acá quedó blanqueado y acá lo oscuro es material que seguro contiene RNA por lo tanto la conclusión es que son partículas que contienen RNA y en el recuadro la flecha señala una de esas partículas que tiene zonas oscuras zonas claras y cada granito entonces es una especie de garapiñado donde las zonas oscuras indican alta densidad de proteínas o de ácidos nucleicos y las zonas claras representan una zona de menor densidad en particular las conclusiones hasta ahorita es que esta partícula contiene los primeros productos de expresión de un gen que caracterizan a esta planta a muy gran aumento ustedes aquí tienen el efecto del espesor que está arriba lo oscuro o que está abajo lo claro como el material es grueso tendríamos aquí que usar estrategias de reconstrucción tridimensional y podríamos concluir que las zonas oscuras son más bien elevaciones y las zonas claras son con cavidades de ahí que la conclusión es que cada una de estas partículas que además está asociada con fibras muy delgadas a nivel nanométrico son ribonucleoproteínas producto de la expresión de los genes en este tipo de plantas aquí el aumento es ya en pantalla lo deben estar ustedes viendo como a dos millones de veces su tamaño la escala aquí les dice que la partícula mide 32 más menos 4 nanómetros de diámetro bueno esta imagen también corrobora nuevamente que contiene RNA y proteínas el DNA está blanqueado y la interfaz entre el DNA y esos granitos es una serie de fibras entonces estamos aquí captando el momento de expresión génica de los RNAs pre mensajeros que están madurando y conformando pequeñas partículas que van a ser el vehículo de transporte hacia el citoplasma ya lo dijimos estas proteínas que yo les mencioné con técnicas especiales se llaman SR no importa mucho son factores de splicing que ayudan a la maduración de los RNAs pre mensajeros para que pasen a ser mensajeros y como se ve estas partículas lo contienen pero también contienen polia indicando que tienen RNA ya poliadenilado entonces con esta caracterización podemos hacer un modelo en donde los productos de expresión temprano son fibrosos y los productos de maduración forman estructuras granulosas esta imagen que yo dije que iba a mostrar es muy significativa porque la técnica especial de cortes para ver RNA indican que el DNA ha sido quitado la tensión del DNA ha sido quitado se ve blanqueado como una nube abajo y lo negro corresponde a la zona que contiene material de RNA y proteínas son ribonucleoproteínas de tal manera que lo que están viendo en la flecha que estoy señalando la horizontal es una flecha que está indicando exactamente la interfase entre el gen y el producto de su expresión justo en ese momento y luego adquiere una zona más fibrosa que después adquiere la estructura granular en los 200 nanómetros que se ve aquí es una conclusión a la que se puede llegar aquí diciendo que toda la expresión génica en núcleos celulares de hecho en los organismos la expresión génica más temprana ocurre en un espacio no mayor allá de 200 nanómetros de longitud o háganlo cúbicamente y van a ver que el espacio donde ocurre esa transcripción in situ es muy pequeño y puede ser caracterizado a un nivel cuantitativo incluso bueno ya para acabar con este tema esta estructura que tan diferente era en la naturaleza lo que se pensó es que en México había una planta muy rara la única en su estilo de tener los órganos sexuales al revés invertidos en posición y entonces se empezó a ver si en toda la planta había esta estructura y aquí es claro que al menos en el tallo también pero también en la raíz a grandes aumentos la caracterización de las partículas de 32 nanómetros venía a corroborar lo que hemos estado diciendo y al analizar varias plantas como son las que se muestran aquí el nombre no importa ahorita son parientes muy cercanos de esta planta resulta ser que todas tenían esa partícula no solo eso sino el árbol gingoviloba que aquí se ve en una parte de su núcleo el núcleo en el lado izquierdo que se ve granuloso y fibroso y en el espacio también hay partículas de las que estamos hablando ahora y ahí no acabó la cosa sino que un mapeo en el reino de plantas indicó que esa partícula es una estructura que representa una le llamamos en biología una sinapomorfía quiere decir que es un carácter muy antiguo que se comparte entre todo el reino o entre todo el grupo de plantas la manera de expresar sus genes en forma de ribonucleoproteínas fibrosas y granulosas es muy similar y se pueden hacer derivados de eso árboles filogenéticos con las técnicas de cladismo y generar estas formas de emparentamiento de las especies y lo que vemos es que esta estructura efectivamente señalada con las zonas negras es muy antiguo en su origen dentro del grupo de los seres vivos de las plantas hace 450 millones de años bueno también es fisiológico del lado izquierdo ustedes ven una flor que no ha abierto un botón floral y del lado derecho una flor que ya ha abierto sus células contienen cuantitativamente una cantidad mucho mayor en la etapa antes de que abra la flor y después del momento en que abre es un evento metabólico tan crítico que requiere de una acumulación de RNA impresionante como se ve aquí en la cantidad de gránulos en cada sección y ya más adelanté que durante la mitosis hay un comportamiento de estas partículas que sugiere que son mecanismos que se van heredando de células de generación en generación también se pueden aislar estos cúmulos que aquí en microscopía electrónica se ven como manchas resulta ser que la flecha roja señala granitos individuales los gránulos se han ido aislando y se han caracterizado con estas técnicas y corresponden a esas partículas de 32 nanómetros de espesor mañana van a hablar de fuerza atómica pero este tipo de muestras de cortes se pueden analizar con estos instrumentos ustedes lo van a ver mañana en detalle yo nada más les muestro aquí que tanto en óptica electrónica fuerza atómica la célula de esta planta y los espacios donde hay gránulos son posiblemente caracterizables tanto con microscopía de transmisión y la misma muestra podría ser llevada a otro tipo de microscopios como estos de fuerza atómica que ya le digo mañana van a hablar mucho de eso y vean si nos acercamos a una zona donde están presentes esas partículas yo le llamo paisajes nanométricos la zona de abajo es un pedazo de genoma de cromatina y la zona de acá corresponde a las fibras y los gránulos de los que hemos estado hablando tanto en las diapositivas previas hay una estructuración que el corte nos indica que puede ser caracterizado como una pequeña película delgada que contiene rugosidades o texturas que pueden ser caracterizadas con varios tipos de aproximaciones microscópicas bueno es el primer ejemplo el segundo ejemplo es el de el nucleoro más pequeño y esto sale incluso con algo anecdótico que tiene que ver con el Simbestar en Zacatenco de la colaboración que tenemos seguido que es en el pasado una calibración del microscopio confocal nos llevó a estudiar una muestra cualquiera que ahí en el Politécnico bueno en el Simbestar en Zacatenco son los de los mayores expertos en un parásito que es la Yardia alambria y analizamos con un microscopio confocal una muestra la que fuera resultó ser que era Yardia y resultó ser que como a mí me gusta el nucleolo y soy parece ser especialista en nucleolo pregunté por el nucleolo de Yardia y la respuesta fue tan tremenda que casi me voy para atrás de que la Yardia que es un parásito protista no tenía nucleolo me llamó mucho la atención porque es eucarionte y los nucleolos están presentes hasta donde yo sabía en todos los seres eucariontes y eso lo aprendí habiendo estado en el departamento de farmacología del centro médico de Texas en el Baylor College entonces me llamó la atención y pues ahora le narro la historia el nucleolo fue descrito desde 1781 con técnicas microscópicas esta es la imagen original del lado izquierdo la zona central oscura es el nucleolo el de la derecha es un eritrocito y en Uruguay caracterizaron una hebra en el interior del nucleolo en los años 50 dos grandes investigadores discípulos de Ramón y Cajal que encontraron que el nucleolo estaba formado por hebras gruesas que le llamaron nucleolo nema y en México Ignacio González Guzmán estudió los nucleolos e hizo una observación muy curiosa en los años 1920 y 1930 el nucleolo de células jóvenes es muy grande y el nucleolo de células viejas es muy pequeño hoy día sabemos que ya el nucleolo es un indicador de actividad el tamaño del nucleolo si es muy grande es una célula muy activa si es muy pequeño comparativamente con las que son activas quiere decir que está inactivo es un parámetro morfológico microscópico óptico electrónico de fuerza atómica que es un parámetro muy confiable de actividad celular y se usa en muchos casos para diagnóstico de algunos tipos de cáncer bueno el nucleolo contiene proteínas especiales que aquí se ven en un corte de hoja de raíz de cebolla los puntos brillantes que son la combinación de una técnica con el microscopio y el contraste de fases nos indica muy específicamente el nucleolo y en una célula humana la zona la flecha señala un nucleolo grande tiene tres y dos cuerpos asociados que se tiñen fuertemente pero no homogéneamente entonces la técnica de plata es muy utilizada para determinar si algo tiene origen nucleolar o no y en los cromosomas esos regionales del nucleolo están en ciertos cromosomas en los llamados organizadores nucleolares también tiene proteínas especiales como se ve aquí en técnicas de fluorescencia con microscopia óptica la RNA polimeraza 1 y la fibrilarina que son típicas del nucleolo o tienen otras proteínas con nombres especiales combinando microscopia óptica con fluorescencia y nomarski bueno en microscopia electrónica los nucleolos están en muchas especies y en el centro hasta abajo es una selva de papaya con un gran nucleolo en las desmedios son células de la selva en la derecha son células en cultivo en la perdón en la izquierda en la derecha es una euglena es decir el nucleolo es ubico en general y vean que cuando nos acercamos al nucleolo la caracterización en su fase granular ahí es muy clara en el recuadro son los ribosomas que se están formando el nucleolo es el lugar donde se forman los ribosomas citoplásmicos de los eucariontes y esta ya la vimos que tiene una distribución diferencial en cuanto a su densidad y hay nucleolos en gingo biloba en rata canguro de Tasmania y en todos lados y contiene una gran cantidad de proteínas cuando se estudia con proteómica pero donde está cada proteína es una tarea que todavía sigue en camino y el ribosoma pues ustedes saben que ya fue descifrado a nivel tan grande hasta un premio novelista hubo hace poco de que se conoce bien pero también el nucleolo es donde se forma en bacterias es otra historia y en la mitocondria de cloroplasto es otra historia pero en los eucariontes los ribosomas citoplásmicos se forman ahí y hay esquemas que nos indican la distribución de genes modelos que después se pueden corroborar con técnicas de ultraestructura por ejemplo RNAs muy complejos pequeños nucleares o nucleolares que tienen una estructura y se pueden hibridar in situ y determinar su posición dentro del nucleolo para conocer los posibles sitios de origen o la posible dirección de fármacos a sitios específicos en particular los RNAs que están dentro del nucleolo con gran pseudo-uridina y ustedes saben que las vacunas de RNA contienen notablemente metidas en la parte ingenierística residuos de pseudo-uridina cuyo tema basal es la estructura nuclear esa es la diferencia entre las vacunas de RNA y las de DNA la yardia alambia es muy antigua se originó hace muchos años se supone de los primeros eucariontes entonces el que no tuviera nucleo era muy y es una célula que tiene flagelos tiene dos núcleos es muy conocido en la parasitología y la observó Livenhook hace muchos años en los años 1600 y tantos se caracterizó taxonómicamente por Praga y tiene un ciclo de vida que tiene quistes trofosoitos y es un parásito en México es muy común en infantes y en adultos también y provoca diarreas tremendas y está aquí presente en las flechas en el intestino comparen una yardia con el tamaño de una célula intestinal es muy pequeña y cuando se ve en microscopía de barrido el exterior es de esta manera y se adhiere con ese disco al intestino y es muy difícil quitarla cuando se ve el microscopio de transmisión se ve el interior y esas flechas que señalan en el interior de los núcleos habían sido caracterizadas mucho tiempo como estructuras de DNA por lo que se decía que ese era el genoma era la cromatina y ahí es donde arrancó este hallado será cromatina porque si no tiene nucleolo tiene esas dos estructuras entonces empezó un trabajo que con microscopía óptica no logró resolverse salvo que en la primera se ve DNA en la segunda el RNA ribosomal y en la de abajo se ve la tinción de plata al máximo aumento que se logra con el microscopio óptico era un indicio de que podía haber nucleolos pero ya cuando se hizo la caracterización muy fina en microscopía óptica llevándola al límite de la resolución el límite de resolución del microscopio óptico es .2 micras y el tamaño de ese nucleolo de Yardy es .2 micras de tal manera que estudiarla con el microscopio óptico no resulta lo mejor y una pregunta reiterada era ¿por qué no se había visto antes? verlo a 100 aumentos al máximo nivel con un microscopio óptico les da una imagen parecida a la de la izquierda ¿qué se tiene que hacer? ir al microscopio electrónico y esta fijación de aquí es una combinación de glúteraldehído y frío muy elevado bueno mucho frío de menos 70 grados la conservación de la morfología es tremenda y las flechas que podrían estar señalando cromatina la caracterización ultraestructural señala una estructura fibrogranulosa característica de un nucleolo cuando se hace una técnica para revelar DNA en oscuro y DNA en claro esa muestra muestra a su vez valga la redundancia una zona oscura indicando que eso es RNA y no DNA por lo tanto es más bien un nucleolo que una cromatina y las técnicas para localizar DNA daban en el resto del núcleo pero no en el nucleolo indicando otra vez su naturaleza ribonucleoproteica básica esta tensión de plata revelaba otra vez técnica especial infraestructural que contiene proteínas de plata contiene RNA pero no DNA y luego con técnicas de inmunolocalización indican que una proteína nucleolar está presente en esa zona los puntitos señalan la distribución de esa proteína pero no solo eso sino el RNA ribosomal de esta especie con hibridación in situ ultraestructural revela un enriquecimiento en el RNA ribosomal conclusión entonces es que las diferentes técnicas sugieren e indican francamente la presencia de un nucleolo en la yard de alambre todavía un trabajo mayor fue introducir un gen que codifica para una proteína absolutamente nucleolar que es la pseudouridin sintasa que introduce pseudouridinas en los residuos de RNA y al transfectar esta célula con ese gen de esa proteína el producto de su expresión se localizó finalmente en la zona del nucleolo entonces esto ya era prácticamente la puntilla combinando óptica con electrónica y procedimiento de generación de sondas moleculares y tiene un volumen en cortes seriados el volumen de ese nucleolo que es muy pequeño son cuatro micrómetros cúbicos y comparativamente en tamaño con un nucleolo de humano ustedes veanlo es muchas veces más grande el humano que el de Yardia y al estar midiendo nucleolos en la naturaleza resultó ser que era el más pequeño que se ha descrito hasta la fecha volvemos al tamaño 0.2 micrómetros y en conclusión entonces resulta ser que hay que añadir un nucleolo a la Yardia a la AMBIA un nucleolo que con microscopía electrónica de transmisión revela que es de un tamaño que no es posible estudiarlo fácilmente con un microscopio óptico y la otra enseñanza es que es una estructura que está en el límite de la resolución entre la microscopía electrónica y la óptica la óptica no lo alcanza a ver con facilidad y tenemos que usar la microscopía electrónica y entonces ahora ya esto se ha corroborado varias veces ya es parte de la biología de la Yardia la presencia de un nucleolo gracias a ese trabajo pero que ha pasado con otros organismos el tripanosoma que también es muy estudiado acá en México siempre estaba bien en Brasil pues también tiene un nucleolo lo que ocurre es que es más grande más característico pero había otro que no estaba caracterizado con estas tres técnicas de microscopía óptica y electrónica los marcajes para los diferentes elementos nucleolares muestran que en la entamoeba histolítica la amiva intestinal también se presenta un nucleolo lo que ocurre es que es periférico y forman una especie de anillo al interior como se ve en la imagen de microscopía electrónica de hasta la derecha entonces esos son los dos ejemplos que pues que yo quería mostrarles y con eso yo terminaría mi presentación para ver si hay oportunidad de algunas preguntas de parte de ustedes o comentarios gracias muchas gracias ahorita va a tomar la palabra mi compañera Diana simplemente queríamos comentarles que sabemos que varios tienen clase entonces ya dejamos el link de registro para la asistencia en el chat y a continuación vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas por parte del doctor y ahora sí le deseo la palabra a mi compañera Diana gracias Mauricio muchas gracias por sus aportes en esta conferencia doctor quería comentarle ya casi las cuatro ya que son las cuatro usted tiene disponibilidad para continuar respondiendo preguntas yo sí lo que pasa es que sí como era hasta las cuatro yo dije a lo mejor tienen algo que hacer por mi parte no hay problema ok perfecto bueno hay una primera pregunta por parte de Valeria pregunta ¿bajo qué criterio se define si se debe realizar un corte semifino o ultrafino para un material? pues es lo recomendable miren ahí sí hay varios criterios pero el criterio es que un corte semifino que se ve con el se observa con el microscopio óptico nos revela el panorama de la muestra que estamos analizando como al microscopio electrónico se deben meter solamente muestras muy pequeñas se meten en un portamuestras que tiene tres milímetros de diámetro lo que quepa ahí el corte semifino puede ser de un pedazo grande y al verlo en el microscopio óptico nos dice aquí está la zona que me interesa o acá está la zona que me interesa y uno tiene que quitar lo que no le interesa porque no puede meter todo por el tamaño entonces el criterio sería hacer siempre un semifino para explorar la zona de mayor interés y de ahí eliminar con varias estratégicas estrategias la zona que no es tan interesante aunque sea importante nos centramos en un fragmento muy pequeñito entonces en nuestra rutina lo que hacemos es semifinos localizar la región y luego hacer ultrafinos de esa región elegida a veces me imagino que la pregunta puede ser por eso es que son muestras demasiado valiosas y únicas entonces no puede uno hacer una selección como si tuviera fragmentos de hígado que casi cualquier zona puede ser importante a veces cuando pasa eso no nos damos el lujo de buscar un corte semifino que nos facilita después definir la zona de interés ok muchas gracias la siguiente pregunta es de parte de Irmi pregunta ¿cuál longitud de onda nos permite ver lo que hay dentro de una célula sin dañar el material genético o depende de qué tipo de células se desea analizar? ah es muy bueno la longitud de onda de los microscopios ópticos la que se usa es la del espectro electromagnético del visible que va más allá del ultravioleta cuatrocientos y tantos nanómetros de longitud de onda el ultravioleta se define como de cuatrocientos a setecientos nanómetros que son desde el azul hasta el rojo y se usa mucho el verde todas estas longitudes de onda pues no dañan la muestra biológica el ultravioleta sí lo puede dañar y el infrarrojo no entonces ese es en el campo de la microscopía óptica en el caso de la microscopía electrónica las longitudes de onda que se usan son mucho más pequeñas pueden hay que calcularla en cada vez por ejemplo un microscopio electrónico trabajando a ochenta kilovoltios puede generar electrones que están asociados con una longitud de onda tan pequeña como incluso de unos cuantos angstroms y todas esas radiaciones que están fuera del visible las que son de alta energía pueden dañar la muestra inherentemente cuando ponemos una muestra al microscopio electrónico la estamos irradiando con electrones de alta velocidad y de alta frecuencia y muy energéticos entonces una forma de evitar que la muestra se queme que es inherente que se queme demasiado es prepararla como dijimos las resinas los fijadores evitan al máximo y por decir algo para contestar muy concretamente quizás es que si yo coloco una muestra de 60 nanómetros pero no la preparo muy bien no la incluyo no la fijo y eso yo lo he hecho por ejemplo al contacto con el haz de electrones se quema cada que coloca una rejilla en un microscopio electrónico está siendo bombardeada por electrones y hemos desarrollado procedimientos que abaten al máximo pero no impiden la radiación por parte de los electrones son longitudes de onda muy bajitas ustedes calculen con la ecuación de De Broglie la longitud de onda depende del inverso de la constante de Planck y la masa y la velocidad del electrón alcanzas longitudes de onda prácticamente como la de los rayos X entonces eso daña la muestra los procedimientos tienden a no dañarlas en el área de materiales por ejemplo con metales cerámicos este daño es menor pero en el caso de las muestras biológicas acuérdense que estamos hablando de muestras con carbono se carbonizan y nuestros procedimientos abaten pero no impiden eso la siguiente pregunta es de Mari Carmen dice de la imagen del virus del SARS-CoV-2 mencionó cuando podemos verlo de la forma como se veía en la imagen entonces su pregunta es ¿por qué el virus SARS-CoV-2 solo se puede ver así de grande cuando el paciente está en post-mortem? no no es que se pueda ver así de grande esta muestra en particular es es post-morte es de una necropsia que un hospital con todas sus regulaciones aportan no es fácil se puede tomar de biopsias pero ahí es donde la parte médica ética etcétera tiene mucho que ver y todos esos procedimientos son muy cuidadosos nosotros por ejemplo cuando trabajamos con eso siempre estamos asociados con médicos que siguen los protocolos de ética y de toma de muestras humanas de una manera extremadamente regulada son es muy difícil y siempre va a ser más fácil desgraciadamente tomar de una necropsia aunque la necropsia no es la mejor muestra porque el material ha muerto y pues se liberan las enzimas de los lisosomas etcétera entonces no es que sea deseable sino en ese caso era lo que había ¿no? y en una muestra de una biopsia quiero imaginar de una muestra de un paciente altamente infectado si fuera posible tomar una biopsia y con las mejores condiciones tal vez veríamos ahí la cuestión es ¿es posible? ¿vale la pena? ¿está permitido? ¿hay el permiso? hay una serie de consideraciones médicas y éticas que nosotros por no ser médicos tenemos que asociarnos con médicos pero sí fue por disponibilidad en este caso y permiso de toda la gente involucrada ok gracias la siguiente pregunta es de Fernanda pregunta ¿qué tan utilizado es esta técnica con cortes derivados para modelado 3D? ¿es viable? para modelados 3D que a partir de estos cortes tengamos modelación 3D es muy factible y de hecho se usa mucho en el caso de la reconstrucción tridimensional clásica es que dado que podemos ver la muestra al interior cortando estamos viendo una fracción de la muestra entonces si quiere uno reconstruir en el espacio por ejemplo el genoma que se ha hecho uno corta una célula de lado a lado y cada rebanada la fotografía y luego captura cada imagen de todos los cortes que pueden ser debo decir aquí que conozco una persona en México desafortunadamente se jubiló una profesora con una habilidad que no conozco en otro lado del mundo que de una célula sacaba 250 cortes y no perdía cada uno de ellos y los reconstruía los fotografía cada uno y luego hicieron modelos de reconstrucción de cómo está organizado el genoma es una habilidad poco frecuente y se requiere pero si quieren reconstruir una estructura tienen que cortar el número de rebanadas que abarque esa estructura y después pueden hacerlo como ella lo hacía en sus tiempos era a la vez maestra de secundaria es una persona que puedo decir que mi amiga lo admiré mucho porque tiene una habilidad fuera de serie ni un inglés que vino una vez super experto logró sacar 250 cortes de una célula es algo que nunca he vuelto a ver entonces lo que hacían es de cada fotografía hacer cortes de unicel y montar unicel uno tras otro con modelos así después vino la computadora y ahora se hace alimentando una computadora con programas de microscopía electrónica que ahora está en boga y ustedes pueden fotografiar desde muchos ángulos a una estructura y luego reconstruirla con cómputo poderoso y obtener reconstrucción tridimensional en el caso nuestro las rebanadas imagínense una naranja si les digo que la describan por dentro y no la parten nunca van a ver los gajos y si les digo reconstruyan como están organizados los gajos o la pelan o la rebanan en muchas rebanadas y la reconstruyen en la mente o con fotografías es lo mismo sacan rebanadas pero el cuidado que hay que tener es que cada rebanada esté en la misma orientación al mismo aumento y que sepamos cuál va después de la otra si es muy factible y se usa mucho como un enfoque muchas gracias también por su anécdota creo que es la última pregunta es de Porfiria pregunta ¿cuáles serían los puntos críticos en el tratamiento de muestras para microscopía electrónica de transmisión? pues desde mi punto de vista y creo que lo comparto con mucha gente la fijación es crítica porque también lo relato con una anécdota cuando empezamos a estudiar esta planta de la selva a quien le pedimos planta fue nos dijo yo tengo una planta que tengo fijada hace un año la tomamos de la selva la fijamos en formol y esa te sirve y los microscopistas electrónicos de ciencias de la física sabemos que la muestra debe ser tomada del ser vivo y colocada en el fijador antes de que se liberen las enzimas de los lisosomas estoy hablando de 1, 2, 3 minutos entonces deben ser tomadas prácticamente de inmediato y colocadas en el fijador para que se detenga toda la actividad entonces ese es un paso súper crítico si se procesa una muestra que no fue procesada así que si no fue tratada de esta manera la diferencia está en ver los gránulos de esta planta que fue lo que nos pasó y procesarla yendo a la selva tener que ver con las hormigas que allá les llaman marabunta y tomarla e inmediatamente colocarla en el fijador la diferencia fue están los gránulos o no están los gránulos porque como tienen RNA son muy lábiles entonces ya cuando están fijadas de otra manera todo eso se degrada y se pierden y uno asume que no hay entonces la fijación es muy crítica y otra cosa es la deshidratación pero esa digamos si está bien fijado es menos crítica y la otra es que sea incluida en una resina lo suficientemente dura para ser cortada en rebanadas muy delgadas y ustedes otra vez pues con una analogía hagan una gelatina con poquita grenetina y con mucha grenetina y les va a salir una gelatina dura o blanda traten de rebanar sacar una rebanada de una gelatina muy muy blanda y va a ser muy difícil en cambio si es muy dura es más fácil entre más duro el material es más fácil sacar rebanadas delgaditas si no se puede a veces uno se queda atorado ahí no hay manera si no se polimerizó bien si no se usó bien la resina prácticamente es imposible obtener un corte delgado son ahí los puntos que yo creo que son críticos ok hay dos últimas preguntas ahora sí para ya cerrar la siguiente es de Yadira dice para el análisis de las imágenes obtenidas por microscopios electrónicos ¿qué programas se utilizan? bueno hay muchos incluso hay gente que elabora sus propios programas por ejemplo hay uno que se llama Image Pro creo que son programas depende de lo que uno quiera si quiere cuantificar hacer estereología o morfometría hay programas específicos para eso no importa si es microscopía electrónica o anatomía son programas de reconstrucción si el asunto es hacer estereología por ejemplo cuantificar estructuras densidades pues hay gente que usa recortes de un material y los pesa y asumen que es lo mismo etcétera la cantidad de programas teniendo la imagen la cantidad de programas que se le pueden aplicar son prácticamente todos los que hay si para cuantificar y reconstruir si este y ahora si la última pregunta es de César dice ¿se pueden utilizar los enfoques de superresolución en la microscopía electrónica de transmisión? ah bueno ya sacaron el tema de superresolución que no es motivo de esto la superresolución es desde mi punto de vista la microscopía más avanzada en el campo de la microscopía óptica porque obtienes resoluciones nanométricas con longitudes de onda del espectro visible y eso se logró porque en la ecuación de AB se eliminó con algoritmos la difracción lo que abate la resolución es el espesor de la muestra y desde el punto de vista de la física es el fenómeno de la difracción donde un punto en realidad es un un punto central y dos rados de anillos de luces y sombras incluso este algoritmo de quitar la difracción valió para desarrollar los microscopios de super resolución y hasta el premio nobel le otorgaron a este profesor rumano que lo hizo y a los otros dos que trabajaron en eso es decir la super resolución es un tipo de microscopía óptica que alcanza niveles de resolución de microscopía electrónica entonces no es que sustituya sino que complementa en microscopía electrónica ves un fragmentito de la muestra en microscopía óptica ves el panorama pero a diferencia de una florescencia o del microscopio con focal la super resolución te permite ver quitar toda la difracción con el algoritmo y dejar solo el punto central que hace que la resolución llegue a ser de nanómetros en los buenos microscopios de super resolución dicen que se llega a un nanómetro de resolución prácticamente un átomo y ahí sí en biología celular hay muchas películas ya y muchos investigadores que usan la super resolución para generar películas por ejemplo de un pequeño fragmento de la célula donde están ocurriendo el movimiento de 100 proteínas al mismo tiempo en tiempo real porque están viendo cada destello de cada proteína con ese tipo de microscopios pero yo lo diría que es complementario a las otras microscopias ok este bueno nuevamente muchas gracias creo que son todas las preguntas le agradecemos por el espacio que tuvo con nosotros y ahora le cedo la palabra a mi compañero Mauricio para hacer la entrega del reconocimiento gracias gracias muchas gracias doctor el chat está repleto de felicitaciones y agradecimientos y también aparte muchas gracias y felicidades estuvo muy interesante su plática ya por último para cerrar el día de hoy le vamos a hacer entrega de un pequeño reconocimiento que esperamos en algún momento coincidir y dárselo en persona pero por el momento será por aquí gracias voy a compartir mi pantalla y bueno la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería campus Guanajuato otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Felipe Jiménez García de la facultad de ciencias de la UNAM por compartir con la comunidad politécnica su conocimiento y experiencia con la ponencia microscopía electrónica aplicada a ciencias biológicas en el marco del taller técnicas de caracterización de biomateriales y muestras biológicas organizada por el capítulo estudiantil de la sociedad mexicana de materiales en la UPIC del IPN en la UPICN Gracias.